Había una vez un palacio donde el rey y la reina miraban llenos de amor a su pequeña hija que acababa de nacer. ¡Ay, es tan bella! Sus cabellos son tan negros como la noche y esos ojos azules como el mar. Y su piel es tan blanca que parece de nieve. Es cierto, por eso la llamaremos Blancanieves. Era bella Blancanieves, tan feliz, buena y gentil, que todos la amaban. Y hasta los pajaritos y animales del bosque se acercaban para verla. Pero todo fue muy triste Cuando sus padres murieron Y una reina bruja mala y vanidosa Se adueñó del palacio Convirtiéndose en su cruel madrastra Aunque la reina era bonita, solo quería ser la más bella de todas. Mientras Blancanieves fue niña La trataba muy mal Y en secreto deseaba su muerte Pero el tiempo pasó y Blancanieves creció La reina tenía un espejo mánico Que además de hablar, decía siempre la verdad Espejito, espejito, preguntaba la malvada ¿Quién es la mujer más bella? El espejo no conocía a Blancanieves Y siempre le respondía Tú, mi reina Tú eres la más bella Oh, 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 un reflejo soy Oh, 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 un reflejo doy Oh, 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 un reflejo soy Oh, 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 un reflejo doy Soy mucho más que un espejo Muy sabio e inteligente Con solo ver tu reflejo Adivino lo que sientes Ya me estoy volviendo viejo Tengo arrugas en la frente No te miento, te aconsejo Y me río, y me río cuando mientes Oh, 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 un reflejo soy Oh, 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 un reflejo doy Oh, 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 un reflejo soy Oh, 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 un reflejo doy Soy mucho más que un espejo La magia tengo por dentro Pero tarde que temprano Se cambiarán tus deseos Ya me estoy volviendo viejo Tengo arrugas en la frente No te miento, te aconsejo Y me río, y me río cuando mientes Oh, un espejo soy Oh, un amigo soy Oh, digo la verdad Oh, con sinceridad Oh, un reflejo soy Oh, un reflejo doy Oh, un reflejo soy Oh, un reflejo doy Así fue hasta que un día El espejo vio a Blancanieves Y quedó maravillado con su belleza Esa noche la reina le preguntó Espejito, espejito ¿Quién es la mujer más bella? La más hermosa La más bella Es Blancanieves La reina brujamana Enloqueció de rabia Y mandó llamar a un cazador Te ordeno que lleves a Blancanieves al bosque y la mates Y como prueba Me traerá su corazón en una bandeja El cazador lloró desconsolado Pues también quería mucho a Blancanieves Pero no tuvo valor para negarse Porque la reina era muy cruel con aquellos que la desobedecían El buen cazador se llevó a Blancanieves Al lugar más lejano del bosque Y así le habló La reina me ha ordenado algo muy malo Pero no lo haré Vete muy lejos y no vuelvas nunca más Que si la reina se entera Nos matan los dos Le llevaré el corazón de un venado Y le diré que es el tuyo No ¿Qué será de mí? ¿A dónde iré? Camina tres días y tres noches por este camino Hasta que encuentres una casa muy pequeña Allí viven los siete enanitos leñadores Ellos serán tu familia de hoy en adelante ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pedazos en un banquete? ¿Qué pedazos en un banquete? Ni diez Ni cien Siete Nuestra casa es pequeñita Nuestro corazón muy grande De una niña tan bonita Aceptamos lo que mande Ni diez Ni cien Siete Que se quede la princesa a vivir con los enanos Será reina en nuestra mesa y un tesoro en nuestras manos Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, ni doscientos Solamente somos cientes Aunque reímos por cientos, ni comemos como veinte Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Ni diez, ni cien, siete Blanca Nieves volvió a ser muy feliz en la casa de los enanitos La cuidaban y la hacían reír Y ella les preparaba deliciosos postres y comidas También los regañaba cuando se portaban mal Pero más tarde los perdonaba y les cantaba canciones para dormir El sol se oculta Duérmanse niños Duérmanse ya Viene la luna clara y azul Duérmanse niños Duérmanse ya Duérmanse ya Duérmanse ya La noche cae Se va la luz Duérmanse niños Duérmanse ya Duérmanse ya Duérmanse ya Pero un día La malvada reina volvió a preguntar al espejo ¿Quién era la más bella? Y el espejo le respondió La más bella es Blanca Nieves ¡Mentira! Blanca Nieves está muerta Oh, ella vive Está en la casa de los siete enanitos del bosque Ups La reina se puso furiosa y se disfrazó de ancianita Llenó una canasta con manzanas Y las impregnó con un terrible veneno Después de tres días y tres noches Llegó a la casa de Blanca Nieves Querida niña Estoy cansada de caminar Regálame un poco de agua Y a cambio Te daré una de estas manzanas Oh, gracias buena señora Blanca Nieves mordió la manzana y cayó al suelo Por fin está muerta Gritó la reina mala Y se fue corriendo antes de que los enanos la descubrieran Los enanitos lloraron y lloraron Al comprender lo que había pasado Construyeron un cofre de cristal Y allí la pusieron Luego la llevaron al más hermoso lugar del bosque Para que su princesita durmiera por siempre Muy cerca Un príncipe que pasaba los vio Y se acercó a consolarlos Los enanitos le contaron Es Blanca Nieves que ha muerto Al comer una manzana envenenada Que le dio la reina mala Era tan bella Que al mirarla El príncipe se enamoró Eh, ¿puedo besar su frente? Sí, bésala Tal vez un beso mágico de amor la pueda salvar Sí, bésala Bésala El príncipe la besó Y Blanca Nieves despertó Y una sola mirada bastó para enamorarse también De su príncipe salvador Se casaron Y fueron muy felices Cuando la reina mala se enteró de lo sucedido Tuvo un ataque de envidia y rabia Se fue poniendo verde, verde, verde Y como una hoja muerta Se secó Y el espejo se quedó solo Cantando su canción Soy mucho más que un espejo Muy sabio e inteligente Con solo ver tu reflejo Adivino lo que sientes Ya me estoy volviendo viejo ¡Suscríbete al canal!